¿Qué tal mis estimados fans de Star Wars? En esta ocasión hablemos de Temuera Morrison. Este actor neozelandés nació el diciembre 26 de 1960 en una ciudad llamada Rotorua. Y ha interpretado en básicamente dos categorías sus papeles en Star Wars. Una de ellas es videojuegos y la otra es en películas. En videojuegos tenemos que hizo los soldados clon en la versión de 2004 de Battlefront, hizo a Delta 38 en República Comando del 2005. En Star Wars Battlefront 2 en la versión de 2005 hizo como un oficial de la República como Jango Fett y como Boba Fett. También hizo la voz de Jango Fett en el videojuego de Bounty Hunter de la versión del 2002, como Boba Fett también en Star Wars Battlefront y Battlefront 2 en las versiones de 2015 y 2017 respectivamente, así como un imperio en guerra en el 2006. Para la parte de las películas, pues hizo los clones en el ataque de los clones en la venganza de los Sith. Hizo a Jango Fett en el ataque de los clones del comandante Cody en la venganza de los Sith. Aquí les muestro unas imágenes con la interpretación de sus personajes. Tenemos al comandante Cody, como les mencioné, en la venganza de los Sith. Tenemos a Jango Fett en el ataque de los clones. Para la versión del videojuego de Republic Comando tenemos a Delta 38. Y un ejemplo de los clones en la venganza de los Sith son los pilotos de la nave ARC-170. Fuera del universo de Star Wars ha salido ya en DC Comics, la película de Aquaman y de Linterna Verde, y también ha tenido otras apariciones en otras películas y también en miniseries. Por mencionar una de otras películas, está la de 6 días y 7 noches, donde actúa al lado de Harrison Ford. Espero les haya gustado. Si es así, denle pulgar arriba. No olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho. Y nos vemos a la próxima. Que la fuerza los acompañe. Gracias.